Está bien. Así que, no, estoy culpando a Gualdino. Gualdino me dio la culpa y lo que hizo fue... Pero, ¿por qué no justifica la razón de Gualdino? Yo siento que Fredito tiene que venir y hablar con Gataly y la cagada de las cosas. Yo siempre he sabido cómo es Fredito. A mí no me importa. Ella puede hacer lo que quiera. Pero ella viene a justificar. Fredito no se está justificando y yo no le puedo decir a alguien que esto está bien y esto es lo otro. Ella se está justificando de algo que pasó y está perfecto. Aparte, yo no soy... Fredito no es nada mío, no somos nada y él puede hacer lo que sea, punto. A mí lo que me molesta es que ella venga a justificarse de algo que capaz... Y si tú dices que no pasó nada, está perfecto, pero no te justifica. Porque en realidad, como somos amigas y es hermanas, no necesito justificaciones, ¿verdad? Con Gualdino es la menos que te tienes que molestar. Yo que estoy molesta. Porque está siendo sincera contigo y te está dejando las cosas claras para evitar malos entendidos. Y como quiera te pones con exactitud. Creo que está mal. Aunque sí incomode, porque maybe se incomoda, pero no es la razón. A mí no me incomodo, ya eso ya fue, ya pasó. Ya pasó, pero si entonces... Ya fue, ya un punto aparte, pero a mí lo que yo digo es como que ay, ven caballero, yo estoy sentada y caballero me baila y todo ricote y lo toco y toda la... Entonces yo vengo, ay, Solimar, discúlpame. Te voy a aclarar lo que pasó con caballero. Y no lo tocó ni nada. Yo no estoy tocando la gol de mí, no importa, no estoy brava. Lo que voy es con la actitud de ella, que viene a justificarse de algo. Ni siquiera tiene por qué pedir disculpas o justificarse de algo, que si ella dice, no pasó nada, está bien. Aparte no pasa nada, los dos son, todos son libres de hacer lo que quieran. Ya volvemos con el globo, ahora todos se van a aguitar. Y ya cálmese. Y me hace problema. Tú sabes lo que eres, Voldy. ¿Pero qué pasó con Voldy? Por lo menos Voldy es sincera y fue y se lo contó. Porque ella es así. Te vas a dejar afectar por eso. Yo me dejé afectar el otro día y perdí la cabeza, Voldy, la perdí. La perdí. No es justo perder la cabeza por estupideces. No es justo. Tranquila. A ella le encanta ser, es que... Tú no hiciste nada malo. No hiciste nada... Y tú trataste de explicarle para que no hubieran malos entendidos. Tú no hiciste nada malo con decirle tampoco. No, algo. Así que no tienes por qué estar así. Sí, mi amor. No. Ni Natalia sabe que no está tan bien en muchas cosas que está haciendo. Chichi. Así que... No defiendo nada lo que dijo Natalia. Pero es lo que le dio a ustedes. Ahorita ya está en la defensiva por todo lo que está pasando. Por lo tanto, pero tampoco tiene que acogerla con Voldy. De verdad. No tienes por qué sentirte mal. Tiene... Es que... Es que el Gordon, el otro día tuvo el problema. Tiene una capacidad de sacar... O sea, de sus casillas a cada persona, encontrarle su punto débil. Es una habilidad. A mí me sacó de casillas y yo rara vez pierdo las casillas. Niña, a mí me sacaron de casillas dos semanas seguidas. ¿Y qué yo aprendí? Foldéalo. Porque entre más te afecte... O sea, no está mal. No, lo que le afecta... Si quieres, nunca le dame un break. Permiso. Y te lo digo así porque después dices que te calla. A lo que quiero venir es que... Foldé al sostén. Estate tranquila porque tú... Mentale que tú sabes que no me hiciste nada malo. Todas, la verdad, saben mis problemas con mi familia y con mi hermana. Sí, hoy me tocó mucho porque vengo con Noemí, mi hermana, y de repente con esto porque consideré correcto contarle lo que pasó. Y sí me afectó porque yo dije, ok, pasó esto. Pero sí, como estoy tanto sensible y yo no soy mucho de ponerme sensible. La verdad, siempre todo lo tomo de buena manera y todo me lo guardo. Pero creo que sí me afectó y sí me enojé con ella porque dije, ok, le conté algo. Y sabe lo que estoy pasando ahorita. Pero nada, son cosas que se pueden arreglar hablando porque uno no tiene que pelear. Pero nada, voy a hablar con ella y vamos a solucionar esto. Y le voy a decir que estoy pasando por un momento sensible y que no se la te quite conmigo por sus problemas. ¡Gracias por ver el video!